Según la Secretaria de Educación Municipal, Ana Leonor Rueda, el esfuerzo de la comunidad académica, aún en medio de las difíciles circunstancias de confinamiento y virtualidad, permitieron obtener puntajes sobresalientes y destacados en las principales instituciones públicas y privadas de la capital santandereana. Bucaramanga ha sido reconocida por el IFES como la entidad territorial que obtuvo el mayor puntaje promedio en las pruebas de estado que se presentaron en noviembre del 2020. 285 puntos sobre 252 que es el promedio a nivel nacional. Eso lo que refleja es un trabajo continuo, permanente, un proceso que viene y que se ha venido consolidando, donde participan los rectores, los maestros, los padres de familia, apoyando a los estudiantes que finalmente enfrentan ese examen definitivo. La funcionaria también resaltó el programa de becas universitarias ofrecida por la Administración Municipal para el acceso a la educación superior de los estudiantes bumangueses. Invertir 908 millones de pesos en 515 egresados de instituciones educativas oficiales es muy pertinente. El día de ayer ya se publicaron los resultados, tuvimos cerca de 3.030 personas inscritas, 730 de ellas cumplieron con la información que se requería. Después de hacer todo el proceso de revisión de las bases de datos, llegamos a esos 515 nuevos beneficiarios del programa de becas de educación superior en el marco de la política de la Universidad del Pueblo. Finalmente, Rueda Vivas confirmó la contratación por 10 mil millones de pesos que destinará la Alcaldía de Bucaramanga para la repotenciación del Instituto Técnico Superior Damas o Zapata, uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital santandereana.